Veo formas de objetos en las nubes Te veo en las escaleras mientras subes Veo cómo crece el césped de junio a octubre Las dos son las once y media y tú sin darte cuenta No te asustes, te comería la cara, no te asustes Compartimos la energía en Bucre, en Sevilla con el trabajo sufrir Llévatelo, llévatelo, hazlo tuyo Llévatelo, llévatelo